Muy buenas a todos, bienvenidos a lasplantasmagicas.com En este vídeo vamos a hablar y dar unos consejos de esta planta que tengo aquí la cual yo ya he trasplantado, se llama salvia, es una clase de salvia y vamos a dar ciertos consejos para que crezca sana desde la germinación de la semilla hasta su trasplante o hasta el crecimiento total que tenemos aquí. No olvidéis suscribiros al canal, visitar www.lasplantasmagicas.com Seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y sobre todo Teregram. Así que bienvenidos a las plantas mágicas. Desde que el ser humano tiene uso de conciencia, utiliza las plantas para sanarse. A lo largo de la historia, mejoraron su salud con las plantas medicinales. Descubre este universo mágico. Universo mágico y verde, que nos ofrece la naturaleza. Bienvenidos a lasplantasmagicas.com Hay dos grupos de salvia. Tenemos el grupo de las anuales y el grupo de las vivaces. A todas ellas les gustan los lugares soleados, los suelos más bien ricos, que estén frescos en verano y sobre todo que sean bien drenados. ¿Cuándo y cómo cultivarla? La siembra en bandeja se hace de marzo a abril en una bandeja llena de mantillo especial para la siembra. Se reparten por la superficie las semillas de la salvia anual. Se cubren con un centímetro de mantillo, se apisona y se riega con lluvia fina. Hay que mantener el mantillo húmedo y caliente, de 15 a 18 grados, hasta la aparición de las primeras hojas, que serán 10 días más tarde. Trasplante. Transcurrido algo más de un mes, cuando las plantitas tienen 3 o 4 hojas, se sacan de la bandeja y se plantan en tiestos pequeños o vasitos individuales llenos de mantillo corriente. Suplantación. Las albias anuales se plantan en un lugar definitivo, en el mes de mayo. También las compradas en vivero, dejando un espacio entre plantas de 20 a 30 centímetros de plantación. Hay que regar abundantemente con regadera sin alcachofa y cortar unos centímetros de la punta de los tallos. Es cuando en marzo o abril o septiembre o octubre se plantan, sin enriquecer el suelo, las vivaces adquiridas en vasitos o en tiestos. En el caso de sequía, hay que regar una o dos veces por semana, sobre todo las albias anuales. Su mantenimiento. Durante la floración hay que cortar las flores secas de la salvia anuales o vivaces, con el fin de prolongar su floración. Tras las primeras heladas, se recomienda cortar unos centímetros del suelo los restos de vegetación de las vivaces y arrancar o tirar las anuales. Mi experiencia personal es que las heladas, estas plantas las aguantan muy bien.